A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero Gálatas capítulo 5 versículo 6 Yo les voy a leer en la Biblia Dios habla hoy que dice Gracias a Cristo Jesús ya no cuenta para nada estar o no circuncidados Lo que cuenta es la fe, una fe activa por medio del amor Puede tomar su asiento Si de pronto lo que yo le leí no salió de acuerdo exactamente a lo que usted estaba leyendo Porque usted estaba leyendo la Biblia Reina Valera Por un momento deje su Biblia ahí Y escuche lo que yo le voy a estar leyendo La Biblia que yo le voy a estar leyendo El asunto es Que en esta noche vamos a aprender algo muy especial de parte de Dios Posiblemente usted ha escuchado ya estas porciones de la Biblia Estas escrituras de la Biblia Pero yo le digo Que aunque vamos a leer lo mismo que usted haya leído o haya escuchado Vamos a descubrir algo Muy diferente Pero porque diferente hermano Rodríguez Porque lamentablemente en estos días Como que nos hemos conformado los predicadores Y una gran mayoría de predicadores Solamente se conforman con buscar hasta un libro Donde vengan bosquejos para predicadores O un libro de mensajes En otras palabras Lo que conocemos como comida enlatada Como listo para servir Pero lo más importante Lo más glorioso Es hacer un lado todo Por allá a medias de la noche Y decirle al Señor Humillado y quebrantado Señor Dame algo Dame algo que tú quieras Que le comparta a tu pueblo Y al mensaje de esta noche Le he titulado El manantial Que brota a través De sus fuentes Oiga lo que le estoy diciendo El manantial del amor Que brota a través De sus fuentes Y le decía Que es necesario Que tengamos La revelación De la palabra de Dios Si no hay revelación De la palabra de Dios Mi hermano Mi hermana Estamos perdiendo el tiempo Comenzando por los líderes Que triste es Cuando un líder Hermano Hermana Se conforma Nada más Con lo que ya encuentra Por ahí Y eso mismo Le da Al pueblo Hoy Le digo Que Vamos A meditar En un manantial Allá Por Michoacán Donde tengo Mi casita En la montaña Hay un arroyo Y ese arroyo Viene de una fuente Una fuente Tan Grande Que Sale Agua Como Aproximadamente Un pie O pie y medio De diámetro Así De ancho Un tubo Que viene Desde allá Del manantial A suplir Toda la ciudad De la huacana Michoacán Solo de aquel Manantial De aquella fuente Pero Aún Sacando Todo ese tubo De Pie y medio De Diámetro Todavía se tira Mucha agua La cual pasa Bajo de mi casa En el arroyo Y allá Hay Muchos peces Como mojarras Como bagres Langostinos Es Un arroyo De agua limpia Que viene De un manantial Y ese manantial Está cubierto Con una plancha De cemento Para que no se tire Tanta agua Pero dicen Que cuando No existía Esa plancha De cemento Era un Manantial Bastante Grueso Un chorro De agua Que brotaba Hasta más o menos Metro y medio Y corría Por todo el arroyo Entonces ya Usted se da Una idea De lo que es Un manantial Un nacimiento De agua Hermanos Hermanas La iglesia Usted y yo Somos la iglesia La iglesia Dice la biblia Que es La esposa De Cristo La iglesia La iglesia Dice la biblia Que es el Cuerpo de Cristo La iglesia Dice la biblia Que Cristo Es la cabeza Y la iglesia Es su cuerpo Si me entiende Hermano Entonces Nosotros ya Hemos creído Que somos Templo Del Espíritu Santo Casi no hay Un solo hermano Una sola hermana Un solo creyente Una sola creyente Que ignore Que es Templo Del Espíritu Santo Lo decimos Lo entendemos Nos lo dicen Acalarrar Pues déjeme decirle Si somos Templo Del Espíritu Santo Quiere decir Que la plenitud Del Espíritu Santo La plenitud Del mismo Dios Está allá En usted El Señor Jesús Le dijo A la mujer Samaritana Cuando la mujer Samaritana No entendía Lo que el Señor Quería decirle Porque le pidió Agua El Señor Y le dijo Mujer Dame agua La mujer Dijo Porque tú eres Judío Y me pides A mí Y empezó Ella a poner Ahí sus peros Y el Señor Le dijo Mujer Si tú Conocieras Quien es El que te está Pidiendo agua Tú le pedirías A él O tú Me pedirías A mí Y yo Te daría Un agua Especial Y dice el Señor El que beba El que beba Del agua Que tú Estás Sacando De este Pozo Volverá A tener Ser Una cosa Es beber Del agua Literal Del agua Física Dijo el Señor Pero el que beba Del agua Que yo le daré Desde el momento Que la reciba Allá dentro Se convertirá En esa persona Como un manantial De aguas corrientes Como un manantial Que de ahí Brote el agua Y se convierta En un río Que se mueva Todo el tiempo Y con fuerza Si me entiendes Hermano El Señor Jesús Hablo Del agua Viva El agua Viva Es el agua Que se mueve Y en esta noche El mensaje Que yo le traigo De parte de Dios Es que usted Tiene al Espíritu Santo En usted Yo tengo Al Espíritu Santo En mí Y el Espíritu Santo Al manifestarse En nosotros Nos llena De amor Al llenarnos De amor El Espíritu Santo Como nosotros Tenemos que Prestarnos A la dirección Del Espíritu Santo Tiene que fluir A través A través De nosotros El amor De Dios Por hablar De una De las virtudes De Dios Ojalá Que me entienda Lamentablemente La mayoría De nosotros No entendemos No entendemos Lo que tenemos No tenemos La revelación De lo que Realmente Está en nosotros Podemos decir Que el Espíritu Santo Está en nosotros Que mora en nosotros Que el Espíritu Santo Ha hecho habitación En nosotros Que somos El templo Del Espíritu Santo Pero de pronto Nosotros Estamos actuando De la misma Manera Que actuábamos Antes de conocer A Dios No tenemos Paciencia No Podemos De cierta manera Ayudar a los demás Nos sentimos Lastimados Con todo Lo que se nos Diga En otras palabras Estamos muy vivos En cuanto a la carne Estamos muy vivos A la vida antigua Y la vida antigua Tiene que Morir Para que pueda Salir la vida nueva No sé si me entiende Hermano Hermana Gloria a Dios Dele un aplauso Al Señor Oiga esto Si usted Toma Una semilla De durazno La semilla Es muy dura Es decir La cáscara Es muy dura Y si usted Pone una semilla De durazno Así como Queda Cuando usted Se come la fruta Va a durar Bastante tiempo En nacer Esa plantita Pero si usted Rompe la cáscara Y saca solamente La semillita Tiernita Preciosa Y usted la pone Inmediatamente Crece Porque no va a romper Aquella cáscara Entonces Hermanos La vida antigua Es como La cáscara De una Semilla De durazno Y muchas veces Esa cáscara Está tan dura Y aprisionado Está el espíritu Allá Porque la vida Antigua Nosotros La estamos Fortaleciendo Constantemente Y el espíritu No puede fluir No puede obrar Y el tema En esta noche Es El manantial Del amor Fluye A través De sus fuentes Ha visto usted Alguna fuente Alguna vez Cuando vaya A mi tierra Hermosa Guadalajara Jalisco Vaya ahí A la plaza De la liberación Ahí se llama La plaza De la liberación Donde está Un personaje De nuestra historia Morelos Con una cadena Rota Y enfrente Así está Una fuente Enorme Preciosa Y otra Enfrente De catedral Ahí está Otra fuente Preciosa Donde usted Ve que Una Forma De cemento Muy bonita Una forma Preciosa Pero le sale Agua Y sale un chorro Grande allá Y cae acá Y vuelve a salir Y está todo el tiempo Moviéndose Esa es la fuente De cemento Pero esa agua Viene De un manantial Hay un lugar De donde sale Esa agua Y viene Y fluye A través De la fuente Te hago Estas observaciones Mi hermano Mi hermana Para que tengas Una idea Que nosotros Somos Como fuentes Creadas Por Dios Y El manantial De la vida Eterna El manantial De toda Bendición Está dentro De nosotros Es el Espíritu Santo Y hoy Vamos a hablar Solamente Del amor Una virtud Hermanos Que Como nos Hace Falta Comenzando Por nosotros Los líderes Porque hay Hay veces Que a los líderes Nos enfadan Muchas cosas Que no tenemos Paciencia Hay un montón De cosas Donde claramente Se muestra Que no hay amor De Dios Allá adentro Y eso Y eso se tiene Que ver También En cada Uno De los Miembros De la iglesia Ay hermano Rodríguez Pero es que Yo sufro De este Problema Mire este Problema Que tengo Me hace a mi Entrar en Desesperación Y por eso Hablo Y por eso Grito Entonces Para que dice Que el Espíritu Santo More en usted Si va a seguir Actuando Como actuaba Antes Para que dice Que el Espíritu Santo Está en usted Mejor diga El Espíritu Santo Está en mi Pero no lo Dejo que actúe Tengo la Cáscara Tengo La corteza De la Semilla De durazno Ahí Bien dura Que no salga Ahí está Pero no lo Dejo actuar Pero el Espíritu Santo Está en nosotros Para actuar Quiere Que nosotros Mismos Rompamos Esa Cáscara No sé Si me Explico Se recuerda Que vino Diciendo Juan El Bautista Cuando Apareció En el Desierto De Judea Arrepentidos Quebrante La Cáscara Arrepentidos El Arrepentimiento Trae dolor Del corazón Arrepentidos Tú Tú Mismo No dijo Dios Te va a golpear Para que Te duela No Tú Mismo Reconoce La presencia De Dios Para que tú Te sirvas De él Tú Mismo Reconoce La presencia De Dios Y haz Como hicieron Los discípulos Como hicieron Los discípulos Hermanos Cuando El Señor Les dijo A los discípulos Porque le prestaron La barca Y les quiso Regresar El favor En una ocasión El Señor Les dijo A los discípulos Le dijo A Pedro Pedro Me prestas Tu barca Si Señor Es que quiero Predicar De ahí De la barca Para que me vea Toda la gente Ahí está Señor Ahí está Pues no la hemos usado Salimos a pescar Toda la noche Y no pescamos Nada Ahí está Señor Úsala Como diciendo Al cabo No me sirve Para nada Y la usó El Señor Y predicó Y después Le dijo El Señor A Pedro Pedro Métete Un poquito Más adentro Y Pedro Dijo Bueno Pues me meto Y a una distancia Le dijo El Señor Tira las redes Pedro Tira las redes Pedro Y Pedro Dijo Para que Señor Si toda la noche Hemos andado Tirando las redes Y no hemos pescado Nada Y le dijo El Señor Tira las redes Pedro Porque yo te digo Y tíralas A la mano derecha Y Pedro Tiró la red Y hermanos Es tremendo Cuando uno anda Pescando Aún con anzuelo Usted ve La caña Muy derechita Pero cuando Pesca algo grande La caña Se dobla Así completamente Y cuando usted Pesca con Tarraya O con red Donde Agarra Muchos pescados Se siente Que se clava Aquello Y de pronto Pedro Al tirar la red A la mano derecha Sintió Que aquella red Se Como que se hundió Dijo Y esto Y empezó A sentir Como que se movía Y como que se ladeaba La barca Y empezaron A levantar La red Y dice Que había tantos Peces Que casi Se rompía La red Y con trabajo Subieron los peces Y vaciaron Los peces En la barca Y la tiraron Otra vez Y otra vez Se llenó Y en un rato Dice Que la barca Estaba tan pesada Que casi Se hundía Y bien inteligentes Había otros Por ahí Con barcas Tráiganse las barcas Vamos a aprovechar Y todas Aquellas barcas Se llenaron De peces Pero lo que Quiero decirle Es Lo que hizo Pedro Cuando el Señor Estaba delante De él Le dijo Apártate De mi Señor Que soy Un hombre Pecador Que tremendo Que tremendo Es enfrentarse Delante De la santidad De Dios Ahí estaba Pedro Y vio La gloria De Dios Vio Un milagro Grande De parte De Dios Y al acercarse El Señor Le dijo No Señor No te acerques A mi Yo no merezco Que estés cerca De mi Señor No sé si me explico Hermano Se quebrantó Desde adentro Reconoció La grandeza De Dios Y hermano Hermana Como nos hace falta A los que predicamos Primero La palabra De Dios Que rompamos Esa cáscara Dura De la semilla De durazno Que Dios No la va a venir A romper Él quiere Que uno Tenga ese privilegio De romperla De reconocer Que es falto Que le falta Que comete errores Que precioso Somos Las fuentes A través De las cuales Debe fluir El amor De Dios Oiga Lo que acabamos De leer El apóstol Pablo Habla De los judíos Y de los gentiles Habla De aquellos Que Dios Había llamado Y les había Encargado Su palabra Para el mundo Y habla De los que Vivían sin Dios Y ahí en Gálatas Capítulo 5 Versículo 6 Que leímos Dice el apóstol Pablo En Cristo Jesús Para el que Está en Cristo Jesús Para el cristiano Verdadero Ya no vale Ya haga un lado Eso Ni la circuncisión Tiene que ver Nada Ni la circuncisión Que si es De ascendencia Hebrea O israelita No importa Que si es Alguien que viene De los gentiles Por acá No importa Que ahora Empieza todo Con una nueva Creación Que tremendo Que está diciendo Con eso Está diciendo No importa Que tantos Ordenes Tengas En la iglesia No importa Cuantas cosas Bonitas Hagas No importa Que coros Tan Profesionales Y tan grandes Tengas en la iglesia No importa Rafael Rodríguez Si es que crees Que predicas Bonito Eso no importa De nada Te sirve Si no has Nacido De nuevo Si no eres Nueva criatura Si no sientes La vida Del cielo Si no sientes Al Espíritu Santo Que se mueve En ti Es el que te hace Vivir Dale un aplauso Al Señor Con todo Tu corazón Aleluya Oiga esto Quiero que me lea En su Biblia Ahí en Galatas Capítulo 5 Versículo 6 Donde dice En Cristo Jesús Que Ni la circuncisión Vale Que quiere decir La circuncisión Son los judíos Porque ellos Tenían un pacto Con Dios Por la circuncisión Ni la circuncisión Vale Ni el orden De los judíos Vale Ni la incircuncisión Los que no estaban Circuncidados Los que no eran judíos Ni la incircuncisión Vale Ni la circuncisión Sino la fe Que obra Por el amor Oiga esto Lo que vale Es la fe Que obra Por el amor Note esto La fe Que se incentiva Por el amor La fe Que brota Del amor La fe Que sale Del amor Aún la fe Yo tengo fe En Cristo Para ser salvo De la condenación Eterna Pero esa fe No es mía Esa fe Es de Dios Y es que Dios Mora en mí Porque el Espíritu Santo Mora en mí Él es El manantial Del amor No sé No sé si me explico Vamos a empezar A caminar Bien en el Señor Cuántos De los que estamos Aquí Creemos Que somos Templo Del Espíritu Santo Una vez más Cuántos Creemos Que somos Templo Del Espíritu Santo Oiga esto Quiere decir Que el Espíritu Santo Está en usted Y está en mí Usted ha oído Del nuevo nacimiento Cuando Cristo dijo Allá en Juan 3 3 De cierto Te digo Si no naces De nuevo No puedes ver El reino de Dios Nacer de nuevo No es Que ayer era malo Y hoy soy bueno No Nacer de nuevo Es recibir Al Espíritu Santo Que no tenías Es recibir Al Espíritu Santo Que yo no tenía Y que al recibir Lo ilumina Todo nuestro ser Y a través De nosotros Dios Quiere Obrar Imagínate Hermano Hermana Si Conociendo Que somos Templo Del Espíritu Santo Dejáramos Que el Espíritu Santo Fluyera A través De nosotros Eso sería Tremendo Ahí Acabamos De leer En Galatas 5 6 Que dice En Cristo Cuando uno Está en Cristo Ya no vale Si está Circuncidado O si Sigues El orden De los judíos Pero hermano Rodríguez Como Como es así Es lo mismo Que le dijo A la mujer Samaritana La samaritana Le dijo Señor Los judíos Dicen Que en Jerusalén Hay que adorar A Dios Allá Nosotros Los samaritanos Que al pie De este monte Donde se debe Adorar a Dios Y Cristo dijo Mujer La hora viene Y ahora es Ya llegó La hora Cuando no se va A adorar Ni en Jerusalén Y eso Estaba serio Como que en Jerusalén No Dijo No Ni aquí En el monte Este Donde ustedes Adoran Y luego Señor Y dice Llega el momento Cuando los Verdaderos Adoradores Adorarán Al Padre En Espíritu Y verdad Y adorar A Dios En Espíritu Y verdad No es Adorarle De todo corazón No es Adorarle De cierta manera Como enseña Cierta iglesia Adorar A Dios De todo corazón Es Permitir Que el Espíritu Santo Que ha morado En nosotros Sea El que Nos dirija La oración En otras Palabras Que el Espíritu Ore Que no Ores tú Porque Nosotros Como le digo Tenemos un ejemplo Muy claro Cuando vamos A orar No vamos A orar Vamos a pedir Voy a dedicar Una hora A orarle al Señor Pero es una hora De pedir De cualquier cosa Hasta que te cuide Al perro Que no le pegue La rabia Y termina La hora Ya oré Ya oraste O ya pediste Orar Es dejar Que el Espíritu Santo Ore a través De ti Y que tu Espíritu Humano Y tu alma Sean movidas Por el Espíritu Santo Y vas A orar Conforme a la Voluntad De Dios Entonces Hermanos Una vez Más Nosotros Necesitamos Amor Tenemos El manantial Del amor En nosotros Pero si de pronto Con cualquier cosa Nos desesperamos Y hablamos Fuera de orden Donde esta el amor Donde esta el Espíritu Si no tenemos Confianza Si de pronto Nos molesta La presencia De alguien Porque no hizo Lo que queríamos Donde esta el amor Donde esta Dios Y Dios quiere Que cada uno De nosotros Seamos Como le digo Fuentes A través De las cuales Dios fluya Y esa fuente Haga salir Agua Para todo aquel Que esta sediento De Dios Para todo aquel Que necesita La bendición De Dios Gloria a Dios Mire que preciosa Es la palabra De Dios Aleluya Ponga mucha Atención En lo que dice La palabra De Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Dice así En la Biblia Que usted tiene La Biblia Reina Valera Galatas Capítulo 5 Versículo 6 Porque en Cristo Jesús Ni la circuncisión Vale algo Ni la incircuncisión Note aquí Sino la fe Que obra Por el amor El amor Es el que hace O activa la fe El amor Entonces La base De todo Es El amor El apóstol Pablo Dijo Inspirado por el Espíritu Santo Hay tres cosas Muy importantes La fe La esperanza Y el amor Y dice Pero la mayor De ellas Es el amor Se acabará La fe Se acabará La profecía Fíjese bien Pero el amor Permanece para siempre Un día Ya no necesitamos Creer Ay hermano Que está diciendo Porque nosotros Necesitamos creer Mientras que estamos En la tierra Mientras que no viene Cristo Cuando venga Cristo Usted ya no necesita Creer Porque ya está En la presencia De Dios Ya no tiene que creer En que Cristo Le va a salvar No tiene que creer En esto En aquello Ya está En la misma presencia De Dios Ya es familia De Dios Ya no necesita Fe Para que quiere fe Si ya está En la misma Gloria de Dios Para que quiere esperanza Si ya está En la Gloria De Dios Para que quiere Profecías Si ya está En la Gloria De Dios Pero lo que nunca Va a dejar De necesitar Es el amor Porque Dios Es amor Bendito sea El nombre Poderoso Del Señor Aleluya Quiero que ponga Atención A lo que le voy A decir Y Ve aquí En Romanos Capítulo 5 Versículo 5 Ya al final A ver que dice La palabra de Dios Recuerde Galatas 5 6 Leímos que dijo Gracias a Cristo Jesús Ya no cuenta Para nada Estar o no Circuncidados Lo que cuenta Es la fe Una fe activa Por medio Del amor De Dios El amor De Dios La activa La incentiva La mueve Que dice Romanos Capítulo 5 Versículo 5 Le voy a leer Lo último Donde dice El amor De Dios Que Romanos 5 5 Que dice El amor De Dios Que Ha sido Derramado En nuestros Corazones Porque Por el Espíritu Santo Que nos Fue Que Dado Fíjese Somos Templo Del Espíritu Santo Uy Ya no Que Pasó Somos O no Somos Templo Del Espíritu Santo Que dice Ahí en lo Que le acabo De leer Porque El amor De Dios Fue Derramado En nuestro Corazón Por el Espíritu Por el Espíritu Santo Que nos Fue Dado Fíjese Imagínese Que andemos Todos Desesperados Que no Tengamos Amor Que no Mostremos Amor Y dice El Espíritu Santo Al entrar En ti Derramó El amor En ti Te inundó De amor Casi Te ahogas De amor No se Si me Explico Vino El Espíritu Santo A tu Vida Si es Que vino A nuestra Vida Debe De habernos Inundado De amor Dice El amor De Dios Fue Derramado En nuestros Corazones Por el Espíritu Santo Que nos Fue Dado Cuando Nos Fue Dado El Espíritu Santo Derramó El amor De Dios En nuestros Corazones Ojalá Que de aquí En adelante Haya Sonrisas De amor En nosotros Y haya Paciencia En nosotros Y haya Buenos Tratos En nosotros Ojalá Que las Hermanas Y los Hermanos Que nos Van A servir La Comida Allá Dentro Cuando Lleguemos Diga Por favor Hermanos Pasen Deleítense Miren lo Miren lo Miren lo Que hice Para Ustedes Me Gosto Grandemente Por ver Los Que se Alimenten Verdad Que cuando Nos Encontremos Se Desborde El amor De Dios Porque Porque dice La Biblia Que si Tenemos Al Espíritu Santo El Espíritu Santo Se derramo Me explico Se derramo Estamos Entendiendo Hermanos Se derramo Hace Hace Unos Días Me Hablaron De allá De México Y Me Dijeron Hermanos Rodríguez Aquí Donde Vive Su Hermana Vino Una Tormenta Grande Y Se Inundó La Casa Como Un Pie De Agua Y Lodo Se Metió En La Casa Y En La Al 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 Muebles Y Todo El Refrigerador Ya No Sirvió Los Muebles Se Echaron A Perder Todo Se Echó A Perder Pero Porque Se Echó A Perder Porque El Agua Que Entró Llevaba Lodo Y Se Metió Por Todos Los Rincones Y Todo Echó A Perder Hasta La Parte De La Pared Hasta Donde Llegó El Agua Inundó Hizo Un Efecto Tremendo Cuántos Somos Templos Del Espíritu Santo Pues Dice Que Dios Derramó Su Amor En Cada Uno De Aquellos Que Es Templo Del Espíritu Santo Como Te Amo Hija Y Fíjese Bien Que Eso No Se Le Puede Decir A Cualquier Person Ahí Está Mi Esposa Y Le Estoy Diciendo A Una Mujer Joven Que La Amo Hace Unos Días Públicamente Le Dije A Marquitos Marquitos Te Amo Yo No Se Si Alguien Me Escuchó En La Televisión Hablando Con Marquitos Porque Porque A Marquitos Le Dije Marquitos Vete A Texas Y No Te Muevas De Allí Atiende La Iglesia Allí Yo Me Uy Hermano Inmediatamente Por acá Se Movieron Las Lenguas Viperinas Por ahí El Pastor Ya Corrió A Marquitos Para allá Ya No Lo Quiere Acá Y En Estos Días Dios Me Dijo Me Mostró Algo Me Mostró Que Yo Ya Me Iba A Morir Y Que Tenía Que Entregar La Iglesia Y El Señor Me Dijo Ninguno De Los Que Están Cerca De Ti Va A Ser El Que Se Quede Con La Iglesia Le Dije Rubén Rubén Aplícate Con El Señor Y Me Dijo El Señor Va A Ser Es Hermano Y Era Un Hermano Que Ni Si Quera Predicaba Ni Si Quera Dirigía Servicios Y Me Dijo El Señor Este Va Ser El Que Se Va A Quedar Al Frente De La Iglesia Me Puse A Escribir Aquello Y Lo Puse Por Facebook Como Yo Lo Sentí Y Y No No Preocupo Que Lo Vieran Los Hermanos Que Están Cerca De Mi Hermano Cruz No Me Importo Porque Eso Lo Dijo El Señor Y Después Abajo Yo Les Escribí Les Digo Hermanos Yo No Creo Que El Señor Vaya Tomar Alguien Que No Tiene Nada De Experiencia Del Pastorado Para Dejarlo Al Frente De La Iglesia No Lo Pero Entonces Para Que Se Los Diga Para Que Apoco Lo Que No Tienen Lo Busquen Y Que Califiquen Para Cuando Yo Me Vaya Ellos Sean Los Que Se Queden Al Frente Pero Como Puse Aquello En Facebook No Hombre Toda La Gente Se Dio Cuenta Y Aún Hermanos Me Escribieron Que Bueno Yo Creo Que Los Que No Estaban De Acuerdo Con Rubén O Los Que No Estaban De Acuerdo Con Marquitos Que Bien Hermano No Conviene Esos Falsos Líderes Y Por Ahí Un Montón De Cosas Por Eso Un Día Le Hablé A Marquitos Cuando Él Tenía El Programa Le Hablé Por Teléfono Y Le Dije Marquitos Te Amo Y Eso No Es Cualquier Cosa Por Ahí Los Que No Me Quieren Van A Lo Van Editar Y Lo Ven En La Carne No Pueden Decir Te Amo No Puedes Que Precioso Es Poder Nosotros Decir Con Todo El Corazón Te Amo Esta Mujer Me Dice A Cada Rato Te Amo Y Me Lo Dice Delante De Su Esposo Hermanos Hace 43 Años Que Estoy Trabajando Con La Iglesia Y Puedo Ver A Cualquier Hermano A Cualquier Hermana Y Decirle Te Amo Dios Lo Sabe Y No Hay Una Hermana Que Pueda Decir El Hermano Rodríguez Me Falto Al Respeto Y He Tenido A Muchas Hermanas Solteras O Mujeres Casadas Pero Que Los Esposos No Vienen Y He Tenido A Muchachitas Como Estas Que Tenían Cuánto Hija Cuando Usted Las Traía A La Iglesia Unos Diez Años Tu Tenías Como Unos Siete Yo Creo O Menos Venía Esta Mujer Con Sus Muchachitas Ahí Y Muchas Hermanas Que Traían Sus Muchachitas Ahí Con La Confianza Que Las Traían A La Casa De Dios Y Así Han Crecido Y Hay Hermanas Que Han Trabajado Conmigo Noches Enteras En El Ministerio Y Mi Mujer Descansando Y Yo Trabajando Con Aquellas Jovencitas Y Jamás Jamás Les Falte Al Respeto Las Cuide Hasta El Último Momento Como Necesitamos El Amor De Dios Hermano Como Necesitamos Hace Unos Días Voy A Sacar Cosas Aquí Hace Unos Días Vino Esta Hermanita Preciosa En Los Días Que Vine Últimamente Y Me Dijo Hermano Rodríguez Le Puedo Dar Un Abrazo Hasta Doce Y Me Dice Ya Le Pedí Permiso A Mi Esposo Vengo Con Permiso Dice Le Dije A Mi Esposo Quiero Abrazar Al Hermano Rodríguez Dice Y Sabe Lo Que Me Dijo Mi Esposo Vaya Hija Abrácelo Para Eso Es Su Pastor Aquí Tengo Una Hermanita Preciosa Que Conocí Hace Como Cuantos Años Hermanita Linda Muchos Años Muchos Años Y Hasta Hace Poco Venía Con Su Esposo Mi Hermano Mota Muy Lindo Mi Hermano Y Nos Abrazábamos Y Nos Gozábamos Y Se Nos Fue Mi Hermano Y Aquí Se Quedó Su Esposa Para Que Nos Ayudemos Para Que Nos Animemos Para Que Sigamos Adelante Hasta El Día Que Lleguemos A Donde Hemos De Llegar Gracias Hermanos Por Su Confianza Gracias Por Darme La Oportunidad De Servibles Pónganse De Pie Y Vamos A Darle Gracias A Dios En Esta Noche Padre Celestial Te Quiero Dar Gracias En Esta Noche Si Es Que Hay Que Aprender A Predicar Entonces Yo No Sé Lo Que Es Predicar Yo Solamente Señor Sentí Que Un Día Me Llamaste Y Me Invitaste A Que Hablara La Gente De Ti Y No Me Detuve Y Muy Pronto En Unos Dos Meses Ya Tenías Tu Señor Ochenta O Cien Personas Conmigo Y Y Así Comencé A Servirte Y Así Me Has Llevado Por Muchos Lugares Donde Se Ha Predicado Tu Palabra Y Donde Muchas Almas Se Han Convertido Y Por Allá Por Muchos Estados De México Se Quedaron Muchos Hermanos Y Hermanas Que Así Como Lloro Yo Lloran Ellos Porque Necesitamos Volvernos A Ver Y Por Allá En Centro América En Guatemala El Salvador Honduras Hay Miles Y Miles De Hermanos Los Cuales Lloramos Un Día Los Cuales Nos Gozamos Por Habernos Encontrado En Toulouse Y Ya No He Podido Ver Los Señor Y A Poco Ya No Voy Alcanzar A Ver Los Y Así Por Muchos Lugares Hay Muchos Hermanos Que Un Día Me Llevaste Señor Para Que Les Diera Tu Mensaje Y Les Resplandeciera Tu Luz Que A Poco Ya No Los Voy Alcanzar A Ver Pero Tú Que Eres Dios Tú Que Estás En Todo Lugar Consuelalos Fortalecelos Anímalos Guíalos Señor Hasta que Nos Encontremos Contigo Y En Esta Congregación Donde Me Has Hecho Detenerme Y Dedicar Los Últimos Días De Mi Vida Conceden Nos Gozarnos Señor Que No Tengamos Problemas Si Estamos En Tu Presencia Que Nos Gocemos Que Nos Llenemos De Ti Que Nos Ayudemos Que Nos Cuidemos Y Que Hace Un Día Nos Sorprenda Tu Venida O Que La Muerte Nos En Camin A Ti Pero Que Sea En Tu Voluntad Padre Celestial En El Nombre Precioso De Cristo Te Doy Las Gracias En Esta Noche Señor Gracias Por La Oportunidad De Servirte Bendice A Cada Hermano A Cada Hermana Danos La Bendición De Caminar Juntos Y De Terminar Esta Carrera Como A ti Te Agrada En El Nombre De Cristo Jesús Te Damos Las Gracias Señor Amo Amo